Miro Rayola salió en defensa de Marco Berratti, su representado desde el pasado verano una vez se frustró su fichaje por el Barça y le quitó hierro a la roja vista por el internacional italiano, que para él fue uno de los mejores del partido. Pero fue una decisión dura, hasta entonces, Marco estaba siendo entre los mejores, la protesta fue frustrante, en cambio, Ronaldo protestó, hasta descaradamente, y no fue advertido. Tal vez Marco exagerara en las formas, pero solo por la frustración de un jugador que quiso hacer todo lo posible para ayudar al equipo a clasificarse. Fue una reacción de instinto y orgullo, después de todo, Cristiano protestó varias veces de manera descarada, pero fue indultado, incluso cuando intentó agredir a Dani Alves. La roja no puede borrarlo todo. Hasta entonces, Berratti fue uno de los protagonistas, como Areola, señaló Rayola, visiblemente enfadado. ¡Suscríbete al canal!